Juan Carlos Sanzuel Aviano Juan Carlos Sanzuel Aviano Muchas gracias. Soy Juan Carlos Sanzuel Aviano, natural de Pamplona, un chico de pueblo, un pueblecito de nombre Orcoyen, al lado de la ciudad. 54 años, el menor de seis hermanos, cinco chicos y una chica, casado con María, mi novia de toda la vida, que apareció en mi pueblo a los diez años, y padres de tres hijos, Aitor, Jesús y María, ya con 30, 28 y 25 años. Una persona que ha disfrutado mucho de su vida, que tengo la sensación de haber tenido hasta día de hoy una vida plena, plena desde el momento que yo recuerdo, porque de crío era una persona muy, muy activa, que curiosamente no concuerda mucho con la profesión y el rol que después tuve en el fútbol, como portero. Pero luego os explicaré por qué creo que empecé a ser portero. He disfrutado mucho. Además, he disfrutado mucho de una niñez, yo creo que mucha gente, y sobre todo la gente de 35 o 40 años para abajo, no ha vivido en el sentido de ese disfrutar de la calle en un pueblo, con toda la tranquilidad por parte de nuestros padres, y sobre todo conviviendo mucho con mis amigos, con la gente más cercana del pueblo. Y, como os decía, muy activo. Muy activo, de hecho, posiblemente sea el único portero de fútbol que le gustaba correr. O sea, que dentro de los raros, que nos dicen un poco a los porteros, yo era el raro dentro de los raros. Entonces, imaginaos qué cóctel. ¿Y por qué, en un momento dado, decidí ser portero? Pues porque yo quería jugar con mis hermanos. Y mis hermanos eran mayores. Además, el anterior a mí me lleva seis años. No es que yo, cuando tenía siete, ocho, nueve años, claro, ellos tenían adolescentes, ya con 14, 15 años, y yo quería jugar con ellos. Y, entonces, el único sitio que me daban posibilidad de jugar con ellos era si me ponía en la portería. Y, entonces, ese creo que fue el motivo de por qué empecé a practicar ese puesto y, bueno, después la suerte también de haberme dedicado a ello, porque creo que, a pesar de que jugué hasta los 15 años alternando portería y jugador de campo, creo que elegí el rol que, obviamente, estaba más capacitado. Hice de mi hobby mi profesión. Jugué durante 17 años en primera división en Osasuna, el equipo de mi tierra en el cual debuté y en el cual jugué también mi último partido. Mis dos primeras temporadas fueron en Pamplona, en Osasuna, y mis dos últimas temporadas volví a mi tierra a disfrutar con mi gente. Entre medio, estuve dos años en el FC Barcelona, estuve siete años en el Sevilla, dos años en el Tenerife y dos años en el Oviedo. Sin tener que descansar y haciendo, vamos a decir, como cualquier otra de los veranos, con las vacaciones normales, pasé de ser portero a ser entrenador de porteros. El 2003 me retiro con 36 años en Osasuna, como os decía, y allí empieza mi carrera como entrenador de porteros en el FC Barcelona. Mi primera intención era haber creado en aquella época una escuela de fútbol para niños, pero mi vida o esa decisión me llevó a seguir trabajando en el fútbol profesional. Lo que hizo también es que siguiesen apareciendo las ganas y la motivación para ser un día entrenador. Lo que pasa es que fui entrenador después de haber sido entrenador de porteros. Mi primera experiencia fue en Soria, en el 2010, como entrenador del Numancia, en segunda división. Y después volví a ser, durante cuatro años, segundo entrenador, otro rol nuevo para mí. Y lo que acabé es haciendo ya mis dos últimas experiencias como entrenador en Girona y en el Celta de Vigo. En el Girona en segunda división y en el Celta de Vigo en primera división. Y esta es un poco la que ha sido mi vida. A través, como veis, del deporte, del fútbol, pues he podido disfrutar muchísimo. También superar muchas frustraciones que me han hecho más capaz. Esa es la sensación que tengo. Y desde hace, pues ya vamos, para dos años y medio, fui diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, más conocida como ELA. Una enfermedad neurodegenerativa en estos momentos y a día de hoy aún sin cura y con una esperanza de vida entre tres y cinco años. Entonces, bueno, no fue un momento fácil, pero lo que sí decidí es que a mi vida le iba a dar un sentido diferente al que le había dado los años anteriores. ¿Y por qué? Primero, porque me encontraba fuerte mentalmente, porque creía que el mensaje que podía transmitir era un mensaje positivo. Además, estábamos en tiempos de pandemia, como para venir yo con otra preocupación más, como algo negativo. Y, sobre todo, lo hice porque para el primero que había sido invisible esta enfermedad había sido para mí. Entonces pensé, bueno, quizá al haber sido un personaje público voy a tener un altavoz un poco mayor para que los medios en un momento dado me den la posibilidad o un espacio para explicar lo que es la enfermedad. Y así ha sido. Hice oficial o público mi diagnóstico el 18 de junio del 2020 y aquí sigo con la intención y dándole sentido a mi vida, pues visibilizando, informando a la gente, a vosotros, de qué se trata esta enfermedad, de qué consecuencias tiene y, sobre todo, en qué situación están la mayoría de los afectados de ELA en nuestro país. Esa es mi forma de darle sentido a mi vida a día de hoy y os puedo asegurar que me está dando tantas o más satisfacciones que las que tuve en mi época como deportista. Hola, Juan Carlos. Soy Fernando. Justo lo que acabas de comentar de tus inicios es algo que yo recuerdo de la niñez, que ibas a echar el partidillo y nadie se quería poner de portero. La verdad es que se dice que los porteros sois unos jugadores de fútbol muy especiales porque quizá uno de los factores es que pasáis mucho tiempo solos. ¿Qué lecciones, como portero de fútbol, te has llevado para la vida? Bueno, primero decirte que, a nivel técnico, yo creo que el puesto de portero ha tenido una evolución, como el fútbol en sí, muy grande. Pero quizá, bajo mi punto de vista, el puesto de portero ha sido el que más ha cambiado. Esa sensación, vamos a decir, que teníamos cuando yo era joven, pues de soledad, de estar allí para parar, vamos a decir, la ocasión que en un momento dado, el remate final que podía hacer en un momento dado un rival, yo creo que esto ha evolucionado y ha hecho que nosotros no tengamos la sensación de estar tan solos y de estar, a día de hoy, más involucrados con el propio juego. Porque ya no solamente tenemos que parar, sino que tenemos que darle continuidad al juego. Normalmente tenemos que jugar en relación al juego y eso hace y complica, sin ninguna duda, la labor del portero. Yo tengo muy claro que hoy es muchísimo más difícil ser portero de fútbol que hace 15 o 20 años o 30 años cuando yo jugaba. ¿Qué lecciones o qué he aprendido de ese puesto? Pues lo primero, lo que te exige ese puesto, como en general cualquiera en el fútbol o en el deporte, es tener carácter, ser muy resiliente, ser capaz, diría yo, de convivir con el error. Porque en todos los puestos, vamos a decir, en un campo de fútbol, tú tienes que aprender a convivir con el error. Pero normalmente el error del portero tiene más trascendencia. Muchas veces suele ser un gol en contra. Entonces la sensación de sentirte responsable de ese gol es mucho mayor, yo creo, que la que siente un futbolista del mismo equipo, un compañero tuyo de equipo. Entonces, bueno, yo creo que esas serían, vamos a decir, algunas de los adjetivos y de los valores que yo he podido aprender como consecuencia de haber sido portero. Hola, Juan Carlos. Soy Bárbara y soy profesora. Y bueno, te quería preguntar qué cualidades consideras tú que debe tener un buen entrenador y en ese sentido, ¿quiénes han podido ser un poco tus maestros o tus referentes? Pues he tenido muchos y muy buenos además. Y ya no solamente en mi carrera como futbolista, sino después siendo parte de los staff en los que hemos compartido, vamos a decir, trabajo. Además, hay una cosa que me hace sentirme un privilegiado y es que además de tener muchos muy buenos entre ellos, había muchas diferencias. Entonces, yo creo que he tenido la posibilidad y he tratado de hacerlo, de recoger o de interiorizar puntos de vista y conceptos e ideas de juego muy diferentes, más allá incluso de la capacidad para gestionar un vestuario. Pero por poner nombres, y no me voy a poder quedar con uno, en mi época de jugador, yo creo que el primero que me marcó muy claramente fue Johan Cruyff, que además fue un poco por el entrenador o por la persona que yo acabé firmando con el fútbol del FC Barcelona con 21 años, pero curiosamente después no tuve continuidad porque tenía un compañero que en aquel momento era mucho más estable, era mejor portero que yo y, sobre todo, tenía ya una edad mayor, yo tenía 21 años, él tenía 27 más o menos, que era Andoni Zubizarreta, que era el portero en aquel momento de la selección española también y portero titular el año anterior a llegar yo. Entonces, yo pude aprender mucho de Johan porque él era una persona que nos transmitió una idea de juego totalmente transgresora para aquella época. Entonces, nos marcó, yo creo, a todos los jugadores que tuvo a su cargo. Después tuve la suerte de pasar, como os digo, casi del día a la noche, del noche al día, porque en el 92, dos años después, en Sevilla tuve de entrenador a Carlos Salvador Bilardo, que había sido campeón del mundo con Argentina y que tenía una forma del fútbol totalmente diferente. Entonces, esta sensación de haber podido aglutinar y poder recoger todas esas ideas, todas esas ideas muy válidas e incluso después he podido comprobar capaces de entrelazarse y de mezclarse, pues me hizo sentir un privilegiado. Después tuve otro entrenador que me marcó mucho, que me ayudó mucho, que fue Luis Aragonés. Luis Aragonés, lo conoceis, aparte de toda su carrera como futbolista y como entrenador, fue, yo creo, el seleccionador que puso la base de los éxitos, de los mejores éxitos que ha tenido nuestra selección. Y además con un detalle que para mí tiene mucho valor y es la humildad que yo creo que él tuvo para desarrollar o para llevar, vamos a decir, a esa selección, jugadores, los mejores jugadores que había en el momento, pero que se caracterizaban más por desarrollar un tipo de fútbol que él normalmente como entrenador no había desarrollado. Entonces tuvo la humildad para decir, estos son los mejores y yo tengo que darles la confianza para que desarrollen ese tipo de fútbol. Y ese tipo de fútbol es el que nos ha llevado a tener esos éxitos mundiales. Después, en la época, como parte de un staff técnico, tuve la gran suerte de compartir experiencias con Luis Enrique, que es íntimo amigo mío, actual seleccionador, y con Pe Guardiola. Con ellos me une, evidentemente, una gran amistad. Me han enseñado mucho, he podido aprender, como os decía, mucho en relación al juego, a la táctica, también en lo personal, evidentemente, pero a mí me marcó mucho en lo personal Fran Reijer, que fue el entrenador con el cual conviví durante cinco años, mi primera experiencia como entrenador de porteros, y fue una persona que condicionó mucho incluso mi forma de ser. Y me explico, curiosamente, yo le veía actuar a él y él era muy observador, era más bien callado, yo era justo lo contrario, súper activo y hablador. Y le veía actuar y lo que me transmitía era eso que hacía él, la forma en que lo hacía, me gustaba. Entonces, evidentemente, yo no he querido ser en ningún momento dado porque hubiese sido un error querer ser Fran Reijer, pero sí que me condicionó mi forma de ser. Incluso mi mujer me lo decía a veces. Me hizo más reflexivo, me hizo una persona un poco más tranquila, más paciente y creo que eso me ayudó muchísimo en mi vida deportiva posterior. Entonces, le estoy muy agradecido porque además fue un feeling mutuo, yo creo, desde el primer día que nos conocimos. Yo diría que estos son un poco los que me han marcado más en toda mi carrera. Hola, Juan Carlos, me llamo Miguel Ángel. Acabas de nombrar unos entrenadores míticos del fútbol español, pero también has jugado con jugadores de figuras internacionales como Maradona y como Ronaldinho. ¿Cómo han influido personalmente estos jugadores? ¿Cómo te han influido? Pues a ver, quizá me ha influido, me impactó más tener, por ejemplo, a Maradona. Al final, a Maradona lo tuve, vamos a decir, en el mismo rol que tú, como compañero, como parte del equipo. A Ronaldinho, a Leo Messi, los he tenido, vamos a decir, ya desde una perspectiva un poco diferente, pero también he podido disfrutar mucho de ellos y aprender también. Y con Maradona a mí me gusta explicar alguna anécdota, porque lo que a nosotros, y hablo en nombre de todos mis compañeros, y estoy seguro que todos están de acuerdo conmigo, nos marcó muchísimo su cercanía. Es posible que la imagen que hay externa, más, vamos a decir, del Diego Armando Maradona futbolístico, número uno del mundo en este deporte, sea de una persona no demasiado estable, pues que ha cometido muchos errores, y él era consciente de esos errores que cometía. Y os voy a contar una historia que la he hecho público en algún otro momento. A mí hay dos cosas que me marcaron de él. En la primera, y nada más llegar, es que al segundo día conocía y recordaba los nombres de todas las personas que tenía cerca del vestuario. Pero ya no hablo de los compañeros. Hablo del utillero, hablo del masajista, hablo del jardinero. Entonces, para mí, que me cuesta tanto memorizar los nombres, me parecía como un... Ostras, es una sensación. Al final, te llaman por tu nombre, alguien además, como Diego Armando Maradona, y te impacta. Dices, ostras, este tío se está ocupando de mí, se ha preocupado, sabe cómo me llamo. A mí eso me demuestra cercanía. Y creo que él era muy, muy cercano. Y después, la segunda anécdota que suelo contar es que en la mayoría de los viajes en aquella época no se viajaba en Charter. Normalmente viajábamos el día de antes. En la mayoría de los partidos nos teníamos que quedar a dormir o bien en el sitio donde habíamos jugado o bien en Madrid, para hacer la escala o coger el avión a Sevilla el día siguiente. Y me acuerdo que, claro, cuando digo Armando Maradona, ¿dónde ibas a salir? Como para que no te conociesen. Entonces, vamos a decir que las fiestas, entre comillas, las hacíamos en la habitación en aquella época. Era después de los partidos. Normalmente, a los deportistas después de los partidos nos cuesta descansar. En mi caso, porque ya lo había hecho muchas horas antes del partido, no tenía ningún problema. Y estás con el estrés, con la sensación aún de estar en el partido. Entonces, nos juntábamos en la habitación. Y os puedo decir, en aquel momento se iban convocados 16 jugadores, que muchas veces estábamos 14, 15, y yo diría que en algún viaje estuvimos los 16 compañeros allí con él. Imaginaos, le cosíamos a preguntas. De todo tipo, no solamente futbolísticas, sino personales. Y él nos contestaba absolutamente a todo. Y sobre todo esas personales, él normalmente solía acabar diciendo, os cuento esto porque yo sé que he cometido el error. Y como os tengo cariño, no quiero que comentáis los mismos errores que yo he cometido. Entonces, claro, cuando escuchas eso, sentado allí, que te lo dice Diego Armando Maradona, pues imaginaros si era como para impactar o no. Entonces, yo lo que tengo claro, y evidentemente no estoy de acuerdo con cosas que él ha hecho antes o después, pero lo que sí tengo clarísimo es que era una persona con un corazón enorme, enorme. Y lo que pude confirmar en aquel momento, y después con Leo Messi también, es que es muy difícil, muy difícil ser el número uno de un deporte como el fútbol, con toda la presión que conlleva. No ser jugador profesional, no, no, el número uno. Era muy difícil ser Diego Armando Maradona, era muy difícil o es muy difícil ser Leo Messi. Entonces, muchas veces yo creo que tendemos a enjuiciar muy rápidamente a las personas muchas veces sin conocerlas y nos cuesta mucho ponernos en su lugar, tener un poco de empatía. Entonces, yo en ese sentido, ya te digo, el recuerdo que tengo de Diego es fantástico. Ronaldinho era un carácter fantástico. Bueno, de hecho, yo suelo contar que Ronaldinho, yo creo que cambió ya no los resultados del Barça. En aquel 2003, cuando llegamos, era un Barça también en pura depresión, poco parecido en esta situación actual, también con muchos problemas económicos en aquel momento. Y él, vamos a decir, que cambió la alegría del culé, del aficionado del Barça, porque siempre estaba con sus gestos y lo que generaba él, lo que transmitía él, no os podéis imaginar de qué manera en el vestuario, era alegría, era disfrutar. Y curiosamente, cuando tú eres capaz de disfrutar en un terreno de juego, es cuando te acercas a poder dar tu mejor rendimiento, tu mejor nivel, ¿no? Y él, verdaderamente, consiguió eso. Con su forma de hacer, con su actitud, consiguió que el vestuario, que el culé, verdaderamente, estuviese, de nuevo, muy orgulloso de su equipo, de los resultados, pero además de cómo se conseguían, ¿no? Y después, yo digo que con Leo Messi lo vamos a valorar justo el día que él deje el fútbol y ya no esté compitiendo. Porque entonces, cuando vamos a poner en valor, bajo mi punto de vista, lo difícil, ya no solamente ser el número uno del mundo, sino serlo prácticamente durante toda tu carrera. O sea, la ambición que hay que tener es enorme. Yo estoy seguro que le han pasado momentos de frustración enorme, o sea, al nivel de lo que es el número uno. Entonces, ha disfrutado mucho, pero estoy seguro que también ha tenido muchas frustraciones, ¿no? Y esa capacidad para mantenerte siendo el número uno del mundo, yo creo que requiere de una ambición que no solamente la tienes que tener el día de partido. No, eso es algo que tienes que interiorizar y se interiorizan las cosas cuando las haces de forma habitual. Entonces, yo siempre he dicho que me he sentido un privilegiado porque vosotros, como espectadores, habéis podido disfrutar de Leo Messi en los partidos, pero yo lo he podido disfrutar en los partidos y en el día a día, en cada uno de los entrenamientos. Hola, Juan Carlos, me llamo Aitor. Hoy en día, que cada vez se habla más de la salud mental y afortunadamente está más en la boca de todos, hace poco tuviste una charla con jugadores de Osasuna en el que los invitabas a aprender a pedir ayuda cuando lo necesitasen. ¿Por qué crees que esto es tan importante? Pues creo que primero es muy importante porque con ello va nuestra salud. Y yo se lo transmití de esta manera porque, en el fondo, yo he vivido situaciones personales donde me ha costado mostrar esa debilidad y verdaderamente he podido comprobar que cuando he sido capaz de... pues quizá de tener la humildad suficiente para mostrar esa debilidad, solamente ya el hecho de transmitirlo me ha ayudado mucho. Y si cabe, después lo que me ha ayudado es que he encontrado gente alrededor que me quería echar una mano y que realmente ha dado la posibilidad de solucionar ese problema. Entonces, yo suelo explicar que yo estoy encantado con la educación que hemos tenido de nuestros padres, pero yo creo que en este aspecto la sensación que yo he tenido en casa es que, sobre todo los hombres de casa, de la casa, y vuelvo a repetir que éramos cinco hermanos y una hermana, como que no nos podíamos quejar, como que siempre había que estar fuerte y por una parte está muy bien transmitir eso, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte, ya, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte, pero hay momentos en la vida que aparecen situaciones que no somos capaces de resolver. Entonces, si no tenemos la humildad para mostrarlo, para transmitírselo a alguien, estamos en bucle al fondo del mar. Entonces, yo creo que hay que explicar, hay que perder ese miedo o ese temor, porque, además, yo lo he podido comprobar, todos tenemos una persona de confianza como para contarle un problema grave. Y, segundo, que tenemos mucha más gente alrededor que nos quiere echar una mano de la que muchas veces pensamos. Y os voy a poner incluso un ejemplo, el que más me marcó en este sentido. Yo, en el 2010, antes os he comentado que tuve mi primera experiencia como primer entrenador. Yo tenía ya 17 años de experiencia como portero, siete años como entrenador de porteros. O sea, que llevaba en el fútbol unos cuantos años, unas cuantas vivencias, superadas muchas frustraciones, también disfrutados muchos éxitos. Pero yo llegué a Soria, a Numancia, mi primera vez como primer entrenador, el líder de un equipo. Y yo sentí, como consecuencia también, de que los primeros cuatro partidos los perdimos, de un bloqueo y de una sensación que yo no reconocía. Entonces, ¿qué me está pasando? ¿Cómo puedo solucionar esto? Yo no soy capaz de encontrar la solución, sobre todo la solución interna mía. Claro, al final, como entrenador, tienes que transmitir algo positivo, y más cuando has perdido los partidos. Hay que generar ese cambio de dinámica. Y yo entonces me di cuenta que se lo tenía que hacer saber a alguien. Y desde allí, medio medio de Soria, con un poquito de frío, allí en el mes de septiembre, decidí llamarle a mi mujer. Ella tiene una gran capacidad para escuchar. Me sentí escuchado. Le conté exactamente lo que sentía. Y os podéis creer que en el momento que colgué el teléfono la sensación de alivio fue enorme. Posteriormente, lo que decidí, como consecuencia de sentir eso, digo, ostras, voy a preguntarles a amigos míos que ya han pasado por este rol o por este momento. Y me acuerdo que llamé a Luis Enrique, que entonces estaba entrenador en el Barça B, llamé a Pe Guardiola y llamé a Eusebio Sacristán, tres compañeros míos que habíamos trabajado juntos. Y me acuerdo que Luis Enrique me dijo, tú me estás hablando de cuatro derrotas. Dice, mi primera experiencia como entrenador en el Barça B, en la jornada once, íbamos penúltimos. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Me entiendes? Digo, bueno. Digo, vale, me quedo un poquito más tranquilo. Le llamé a Pe Guardiola, le conté la historia de nuevo y me dijo, ¿y tú qué te crees? Original, ¿no? A ver si te parece que eres el único que has pasado por ahí. Y me acuerdo que Eusebio me dio una idea y es que en una situación relativamente parecida él lo que había hecho es ya no solamente mostrárselo a alguien esa debilidad o esas dudas, sino que lo había hecho con los capitanes del equipo, que los había juntado un día y les había explicado. y sobre todo les había preguntado cómo se sentían ellos también, ¿no?, en esa situación de debilidad o de desconfianza por los resultados, ¿no? Y lo hice, y lo hice. De la misma forma que me lo transmitió, lo hice con los capitanes del Numancia en aquel momento. Y lo que encontré es eso, que tú te abres hacia ellos y ellos también me contaron verdaderamente cuáles eran sus sensaciones. Y no es casualidad, y no creo en las casualidades, que a partir de aquel día los resultados empezaron a mejorar. Entonces, yo vuelvo a animar de nuevo a todas las personas a que si sobre todo tienen un problema grave en el cual se sienten bloqueados y tienen la sensación de no ser capaces de superarlo, que lo hagáis saber alguien. Hola, Juan Carlos, me llamo Ana. Soy madre de dos niños adolescentes y he leído en tu libro que tu hija María te toma como referente de cómo afrontas la enfermedad y le ayuda en sus días de bajón. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento? Pues lo primero que les diría es que sean optimistas, que la vida es maravillosa, vivirla. Y además, vivirla, yo creo, con pasión. Yo creo que esto es importante. En esas edades, yo creo que es importante también practicar deporte. A mí me ha ayudado mucho. Yo creo que el deporte, llegues después a ser profesional o no llegues a ser, lo que te hace es adquirir una serie de valores que te van a venir, que a mí me han venido muy bien para el resto de mi vida. Y muchas veces los adquieres de forma inconsciente. Entonces, yo creo que a día de hoy que hay mucha tecnología, que hay una tendencia, vamos a decir, a estar un poco más pasivos, a no activarnos tanto y a no hacer demasiado deporte, yo les animaría a practicar, a practicar el deporte. Y yo estoy encantado de haber practicado también el deporte colectivo, porque lo que yo creo que me ha ayudado, como os decía, es a ser mucho más empático. Como portero, imaginaros, darte cuenta el primer día de que solo no vas a ningún sitio, que necesitas a los compañeros. Y claro, si los necesitas, te tienes que ocupar y preocupar de ellos en un momento dado. Entonces, vamos a decir que se generan una serie de valores que después son importantísimos para el resto de nuestras vidas. Y sobre todo en esas edades, normalizar el que... En la vida van a aparecer momentos de todo tipo y que no solamente se disfruta y se mejora con los buenos, con esos momentos fantásticos que en un momento todos tenemos por mil razones, ¿no? Yo tengo la sensación de que he mejorado más a través de las derrotas y de las dificultades que de los éxitos. Entonces, normalizar que en la vida van a aparecer esos momentos difíciles y que el hecho de que aparezcan y lleguen, lo que nos tiene que animar es a intentar superarlos. Entonces, si eres capaz de superar esos momentos, lo que tú te sientes es más capaz. Mejoras como persona. Y, en definitiva, eso es lo que queremos todos, ¿no? Entonces, que no piensen que la vida es maravillosa y que todo va a ser fantástico. No, es parte de esos momentos de dificultad, ¿no? Y como decía un político, que ahora no me acuerdo el nombre, uruguayo, lo he escuchado alguna vez, la vida se trata de caerse y levantarse. De caerse y levantarse. Y, a veces, volver a empezar, volverlo a intentar. Porque, en definitiva, y yo lo digo ahora por experiencia personal, uno se queda mucho más tranquilo cuando mira atrás y tiene la sensación de... A mí me genera tranquilidad de haberlo intentado. Mucho más que de sentir aquello o hacerte esta pregunta, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho aquello? Entonces, intentar, ¿no? Intentar que esos proyectos que tenemos en un momento dado en nuestra cabeza llevarlos a cabo, ¿no? Evidentemente, asumiendo después la responsabilidad, si salen bien, disfrutarlos, pero si no salen bien, asumir la responsabilidad que tú eres partícipe y que eso te va a ayudar, vuelvo a repetir, a crecer como persona. Hola, Juan Carlos, soy Eduardo. Yo te quería preguntar por la valentía. Estamos en la sociedad de la inmediatez y, seguramente, nos cuesta ahora mismo un poco luchar por nuestros sueños. Entonces, te quería preguntar un poco cómo de importante para ti es esa valentía. vital y yo creo que imprescindible, ¿no? Como os decía antes, un poco porque siendo valiente, siendo atrevido, yo, por lo menos en la situación que estoy, estoy más tranquilo, ¿no? Miro atrás y estoy más tranquilo. Entonces, yo creo que es importante llevar a cabo esos proyectos, no quedarse con la duda, ¿no?, de si podré, si no podré. Esos miedos, esos temores acaban desapareciendo cuando lo intentas. Y muchas veces, yo creo que no somos conscientes de la capacidad que tenemos, de la capacidad, a veces, de adaptación y, a veces, también, pues, eso, ¿no?, nuestro conocimiento, nuestra capacidad para tirar adelante algo interesante, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, creo que es importante tener esa tranquilidad, ¿no?, ser valiente y atrevido. A mí ser valiente y atrevido me ha ayudado mucho a, en un momento dado, pues, quitar, desde muy joven, quitar ciertos miedos, ¿no?, ese miedo a la incertidumbre, a los cambios que normalmente nos suele condicionar un poco el inicio, ¿no?, o la propia decisión. Entonces, claro, yo, como habéis escuchado al inicio, he vivido, bueno, pues, en siete, ocho, nueve ciudades diferentes, con lo que eso conlleva. Es verdad que quizá pierdes un punto de tu raíz, pero yo creo que compensa porque tú acabas adquiriendo una mente muchísimo más abierta y, sobre todo, te da la posibilidad de conocer, incluso dentro del mismo país, que yo me he movido, culturas y gente muy diferente. Entonces, esos cambios, esa incertidumbre, yo creo que es normal, hay que normalizar de nuevo que están ahí, que te van a generar, vamos a decir, un estrés, pero, en definitiva, son los que nos dan la posibilidad, bajo mi punto de vista, de mejorar. Y respecto un poco a la inmediatez, sí, hemos generado una sociedad que va a un ritmo vertiginoso, y yo es verdad que ahora he pasado, vamos a decir, de ese ritmo vertiginoso a una calma, aunque no estos días, pero a una calma más bien también exagerada. Entonces, yo creo que ahí hay un punto intermedio. Yo creo que, muchas veces, yo creo que los padres y nuestra generación, sobre todo, lo que hemos tratado, yo creo, a nuestros hijos es de que sufran lo menos posible, de darles, muchas veces, todo lo que nos piden. Y yo creo que estamos en una sociedad, estamos en un país que, en los últimos 40 años, en muchas familias, vamos a decir, que se ha sentido una progresión, de menos a más, hemos sido más capaces, hemos tenido mejores condiciones, y hemos tratado a nuestros hijos de darles lo mejor. Y a veces, yo creo que igual no hemos acertado, quizá nos hemos equivocado en darles todo excesivamente rápido, sin dar la sensación de que todo en la vida cuesta. Y es más, yo creo, soy de los que piensan que lo que cuesta, lo que realmente entraña una dificultad, te exige, te hace más capaz, te hace mejor como persona. Entonces, que no todo en la vida va a parecer a la primera, que tenga la tranquilidad y, sobre todo, la perseverancia para volverlo a intentar si no sale la primera y si no te dan o consigues eso de forma inmediata. Hola, Juan Carlos, soy Fernando. A mí me gustaría que nos explicaras un poco qué quieres decir con una expresión que te hemos oído alguna vez, lo de ese egoísmo altruista. ¿Qué significa? Bueno, esta es una expresión que utilizó una amiga psicóloga, Inma Puig, en la época de Frank Reijard, que hemos hablado antes, donde hacíamos un trabajo con ella, con una técnica un poco novedosa en aquel momento y estuvimos durante cinco años, los cinco años que estuvo Frank trabajando con ella. Y todo parte de un día donde yo le explico una reflexión que tenía en mi cabeza. Y era que, curiosamente, en el equipo que yo más querido me había sentido por los compañeros de vestuario, compañeros de equipo, era el Oviedo, que era el equipo donde menos minutos había jugado. Entonces, claro, eso ya condicionaba la reflexión. Ellos no me querían, vamos a decir, pues quizá como en otros sitios donde he tenido continuidad y donde jugabas habitualmente, porque en un momento hiciese un par de paradas y ganásemos un partido, sino me mostraban ese cariño y ese respeto por lo que yo hacía sin jugar. Y sobre todo esos días de partido. Porque al final, cuando tú estás en un vestuario, a forma de hacer un vestuario, tú de lunes a sábado, normalmente, si hablamos de partidos domingo a domingo, tú te sientes uno más. Hayas jugado el día anterior, tú al final eres, para el entrenador, un jugador más. Y tú estás luchando, vamos a decir, por demostrarle que el domingo puedes jugar. Pero claro, llega el domingo y el entrenador no puede poner a todos, solamente puede poner a once. Y en aquel momento, pues, el elegido era Esteban, que era mi compañero de puesto, y yo iba al banquillo. Entonces le explicaba a Inma, le digo, yo lo que trataba ese día de partido es de sentirme útil, de sentirme partícipe, de estar involucrado en el equipo, a pesar de que el entrenador no me daba la posibilidad de mostrarlo en el terreno de juego. Entonces, ¿qué podía hacer? Pues echar una mano a mis compañeros. Yo era en aquel momento ya un jugador veterano, tenía 34 años. Había muchos chicos jóvenes en el equipo y yo lo que trataba es, pues eso, pues antes del partido y tal, pues a uno animarle, a otro apretarle un poquito más, dependiendo un poco de lo que necesitaba cada uno. Y entonces yo creo que ellos captaron esa forma de actuar mía. Y claro, ella me dice, sí, sí, claro que tú estás, vamos a decir, toda parte de ese ego que tenemos el ser humano, para mí muy grande, pero en el fondo, en este caso, tú lo que estás consiguiendo es que la otra parte se sienta bien también, se sienta beneficiada. Entonces, ese es el egoísmo que deberíamos de generar, me dijo así. Y lo llamo egoísmo altruista. El egoísmo que, obviamente, las dos partes, tanto el que transmite como el que recibe esa información, se sienten beneficiadas. Entonces, ese es un poco el inicio, la base de esa expresión. Y vuelvo a repetir, ahora, por ejemplo, yo estoy sintiendo más o menos algo parecido en otra faceta, en otra manera, pero yo ahora, por ejemplo, tengo mucho contacto con compañeros de enfermedad y como yo me encuentro fuerte mentalmente, como algunos de ellos han pedido que les gustaría conocer, conocerme y pasar un rato juntos, pues en algunos casos he ido a su casa y los he conocido. Y entonces es cierto que dices, tú vas allí para ayudar y para dar algo, ¿no? Pero es que cuando salgo de esa casa, de ese compañero, que además en este caso os voy a hablar de uno que se llama Jordi Sabate, que ya está en una fase de la enfermedad donde tiene la tricostomía, donde se comunica a través de los iris y una pantalla, o sea, vamos a decir, una fase ya muy adelantada de la enfermedad, claro, cuando salgo de su casa, la sensación que tengo es que me inspira, me siento más fuerte. ¿Y por qué? Pues porque, en definitiva, él me está demostrando que en una fase mucho más complicada de la enfermedad y más adelantada se puede vivir con una sonrisa, esa que yo tengo hoy, pero que quizá no sé si voy a ser capaz. Y entonces cuando le veo a él digo, yo también voy a ser capaz. Entonces me inspiran, me inspiran, esa es la realidad, ¿no? Entonces vuelve aquí a aparecer el egoísmo altruista, que de pronto tú vas creyendo que estás dando algo y curiosamente acaba recibiendo de forma multiplicada, ¿no? Hola, Juan Carlos. Me llamo César, soy profesor de un colegio en secundaria y me gustaría pedirte un favor. Y es que por un momento te imaginarás que eres profesor en un colegio y estás en una clase con 30 chavales de 15 años y que uno de ellos te pregunta por el sentido de la vida. ¿Qué le contestarías? Pues que es imprescindible que le demos, de una forma u otra, sentido a nuestras vidas. Y hay muchísimas, millones, yo creo, de formas de poder hacerlo. Yo creo que el ser humano necesita sentirse útil. Y tú te sientes útil cuando le das sentido a tu vida. Yo creo que para chicos jóvenes es importante también que ellos capten, que ellos reconozcan en qué son buenos, porque todos tenemos algún talento, ¿no? Entonces, sí es posible que se dediquen o que traten de demostrar ese talento la mayor vez posible. Porque de esa manera le estarán dando sentido a su vida, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación, por mi propia experiencia, que durante 53 años yo le he dado sentido a mi vida de una manera, que es a través del deporte, a través del fútbol, pero que como consecuencia de tener ELA y de tener una limitación física ya en estos momentos, evidentemente mi vida tiene que ir a otro ritmo y en un momento dado decidí que le quería dar sentido a mi vida de otra manera. En este caso es informar, bueno, pues un poco hacerle saber a la gente de qué se trata esta enfermedad, de qué consecuencias tiene y sobre todo, al inicio lo decía, en qué situación están la mayoría de los compañeros de equipo. Entonces, yo lo que siento es que esta forma de darle sentido muy diferente a la que había hecho el resto de mi vida también me produce tanta o más satisfacción que lo que produjo el deporte en esos 53 años. Entonces, vuelvo a repetir, yo creo que tienen que intentar encontrar primero ese talento en qué son buenos. También me atrevería a decirles que no siempre en la vida vas a hacer cosas que te gustan, que a veces hay que hacer algo que no te gusta tanto en un momento dado para en un momento dado conseguir lo que quieres. Pero sobre todo eso, el sentido de la vida lo van a encontrar si verdaderamente en un momento dado se preocupan también de los demás. Vamos a decir que cuando eres joven, yo creo que todos sentimos que como que nos hace mucha más ilusión el recibir, estás más pendiente de qué te van a dar, qué te van a dar. Estás pensando siempre, muchas veces, en lo material. Y conforme vamos cumpliendo años, yo creo que nos vamos dando cuenta que nos da también mucha alegría y mucha satisfacción el ayudar y el dar. Entonces, yo os puedo asegurar que estoy feliz en estos momentos, que mi vida sigue siendo plena a día de hoy, como titulo el libro que he escrito. Entonces, plena hasta día de hoy porque, en el fondo, ese dar y ayudar, como decíamos antes, me está dando la posibilidad de recibir, además de recibir no algo material, sino algo más profundo, algo más cercano a las emociones, a sentimientos. Y eso no se paga con dinero. Entonces, animarles a que encuentren ese sentido a su vida de una manera o de otra. Y si lo hacen pensando en los demás, siendo un poco empáticos, seguro que van a encontrar una satisfacción enorme lo antes posible. Hola, Juan Carlos. Soy Fernando. Y te quería preguntar consejo para qué deporte practicar. Porque yo, cuando era más pequeño, practicaba muchos deportes a la vez, pero ahora, con los estudios, no puedo hacer tantos deportes. Entonces, ¿el consejo que me darías tú? Pues, a ver, primero, la palabra consejo no me gusta demasiado. Yo sí te daría un poco mi opinión y ojalá que te haga reflexionar. A ver, yo creo que eso que has hecho y que has contado me parece fantástico. Yo creo que, de hecho, en algunas comunidades en nuestro país se hace, creo que en el País Vasco, que hasta los 10 o 11 años no dejan, vamos a decir, que solamente practiques un deporte, sobre todo a nivel escolar. Entonces, creo que es muy interesante que en esas edades donde uno va creciendo y se está haciendo como persona en todos los aspectos, entre esos 6, 7 años y los 11, 12, 13 años, yo creo que es muy bueno practicar diferentes deportes, porque eso te va a dar la posibilidad, primero, de adquirir una serie de habilidades mayores y, después, sobre todo, también te va a ayudar a percibir en un momento dado qué te gusta más, en qué eres mejor, y va en relación un poco con el talento que hemos hablado antes, que tú en un momento dado decidas, pues quizá ir por ese deporte que tú te sientes más capaz, que tú te sientes más talentoso. Y lo que sí, te animo a que no lo dejéis, como hemos hablado, que sigas practicando ese deporte, porque vas a adquirir una serie de valores que te ayudarán después para el resto de tu vida. Y ojalá que puedas hacer del deporte tu profesión. Me imagino que estarías encantado de ello también en un momento dado. Pero si no ocurre esto, porque al final somos minoría los que en un momento dado podemos hacer de nuestro hobby, nuestra profesión, que va a merecer la pena. Va a merecer la pena, seguro, el practicarlo. Hola, Juan Carlos, soy Pablo. Has contado antes que hace dos años te diagnostican de ELA y entiendo que eso fue un cambio para ti personal, pero entiendo que también para tu familia. Me gustaría saber cómo te está apoyando tu familia y tu entorno en todo el proceso de la enfermedad. Que entiendo que para ellas tampoco será... Pues la verdad que estoy sintiendo el apoyo desde el primer día de una forma fantástica. Yo tengo la sensación de que ya éramos una familia unida antes de este diagnóstico, pero vamos a decir que ha sido un buen momento para cerciorarnos toda la familia de cómo estaba de unida. Esta es una enfermedad que no es que solamente afecte al paciente, sino que afecta de una manera muy, muy directa y muy profunda a la gente que tienes más cercana. Al final, nosotros llega un momento en que somos dependientes 24 horas al día, 365 días al año. Entonces, condicionas mucho no solamente tu propia vida, sino la de los seres más queridos, las personas que tienes más cercanas. Y lo que te puedo asegurar es que la sensación que tengo es que si tú en un momento dado te quedas solo o estás solo o te dejan solo, esta enfermedad se hace contigo y te va a liquidar en tres días. Eso es lo que yo siento. Entonces, bueno, para mí ha sido una satisfacción y yo trato de buscarle esa parte positiva a todas las situaciones o circunstancias o momentos que vienen en la vida, porque además siempre encuentro esa parte positiva. Y vamos a decir que esta enfermedad nos ha dado la posibilidad, pues eso, de refrendar y de poder, en un momento dado, confirmar el cariño y el respeto que muchas personas tenían de ti, pero que, en el fondo, muchas veces no se habían atrevido a transmitirte. Y para mí, otra de las cosas que ha merecido la pena es confirmar que esa educación que nuestros padres tuvieron con nosotros, esa intención, nosotros ya, María y yo, de transmitir a nuestros hijos esos valores, esa sensación de que la familia... Seguramente que tendrás amigos con la dificultad, no van a desaparecer y van a estar contigo, pero esta sensación que nos han educado en casa de que, en un momento de dificultad, la familia siempre estará ahí. Entonces, confirmar que ya no solamente, pues eso, el trabajo que habían hecho nuestros padres había sido efectivo, sino comprobar que nuestro propio trabajo como matrimonio ha tenido efectividad y, obviamente, era el momento para mostrarlo, pues a uno le hace sentir muy, muy orgulloso. Bueno, me gustaría terminar con un mensaje sobre todo positivo. Yo en estos momentos tengo unas cartas malas para jugar, pero las quiero jugar de la mejor manera. Entonces, me gustaría transmitiros que tengo la sensación y estoy seguro de que la vida merece la pena, incluso cuando aparecen dificultades como la que yo estoy viviendo. Os animaría también a que seamos o transmitamos los sentimientos que tenemos hacia las personas más cercanas o más alejadas nuestra, que les hagamos saber en un momento dado lo que les queremos, el cariño que les tenemos o el respeto que nos transmiten. Muchas veces solemos obviar esto y no sé exactamente por qué. Entonces, que pasemos de enjuiciar menos a transmitir, verdaderamente, ese cariño, esa empatía por los demás y que lo hagamos saber. Que no haya o tenga que llegar una situación como la que yo estoy viviendo, una situación de dificultad para transmitir lo que sentíamos. Que, obviamente, en el día a día, generemos ese buen rollo, entre comillas, y estemos más pendientes de lo positivo y de lo bueno que de las dificultades. Porque, como hemos dicho, las dificultades ya van a aparecer en un momento dado de nuestras vidas, seguro, o a nosotros o a alguien cercano. Entonces, os animo a mostrar nuestras emociones, sobre todo con la gente querida. Y, para finalizar, bueno, deciros que ha sido un placer, que yo estoy contento de poder seguir siendo útil. Yo, sinceramente, más que el tiempo que me queda de vida, lo que sí me ocupa y me preocupa es que el tiempo que yo estoy aquí tenga sentido, que, obviamente, tenga la sensación de que ha merecido la pena hasta el último día. Y eso lo voy a conseguir a través de, en estos momentos, conseguir que esta enfermedad sea más visible, que todos vosotros conozcáis cuál es la situación de mis compañeros, de la mayoría de mis compañeros. Y, en definitiva, que tengáis un poquito más de empatía todos para pensar en el próximo y, sobre todo, en el próximo cuando están dificultados, cuando tiene salud. Gracias. Gracias.